Al aprobarse en la Cámara de Senadores reformas a la Ley Federal de Derechos que buscan actualizar y adecuar los montos de derechos que se cobran por la prestación de servicios de las dependencias, la senadora del PAN Xochitl Galvez atacó y calificó como fracaso el Internet para Todos de AMLO, sosteniendo las siguientes falacias y falsedades. Ustedes han insistido que primero los pobres, y hoy nos queda claro que no necesariamente es así. Tenemos un grave problema para acceder a Internet en comunidades marginadas. Se ofreció Internet para Todos y ha sido un fracaso hasta el día de hoy. Se nos asegura que el Ejército, junto con la CFE, van a llevar esa conexión que tanto anhelan las comunidades. Pero lo que estoy proponiendo es muy sencillo. Se acaban de visitar 44. Básicamente, de lo que se trata es que en aquellos lugares donde no hay Internet se le pueda permitir a las empresas deducir la infraestructura hasta por 2.500 millones, que ayudaría a los pobres a resolver los problemas de desigualdad. Podrían tener acceso a educación, capacitación, certificación, etc. Finalizó su jalada neoliberal Lady Inmobiliaria. Ante la propuesta de la Sabelotodo Buena Para Nada, la senadora de Morena, Lucía Mesa, respondió con la mucho mejor propuesta de disminuir las excesivas cuotas y acercar a los mexicanos a los servicios de 5G, argumentando que, de acuerdo al estudio realizado, se revela que de 64 países estudiados, el espectro en México se encuentra entre los más caros de la región, mostrando que el costo anual como porcentaje de los ingresos recurrentes de los operadores duplica la media de América Latina y podría llegar a triplicarla. México se ha convertido en el único país donde la cantidad de espectro asignado para servicios móviles disminuye, a pesar del crecimiento exponencial de la demanda. Considerando el análisis y los efectos negativos del alto costo del espectro, se propone llevar a cabo modificaciones a la ley con el fin de disminuir las excesivas cuotas de derechos actualmente asignadas, con base a la comparativa internacional, el cómo acercar a los mexicanos los servicios de quinta generación con el objetivo de llevar conectividad social en zonas que actualmente no están cubiertas al umbral de un mundo hiperconectado. Tenemos que entender que el espectro radioeléctrico es el símil de las vías férreas del siglo XIX y que de su despliegue exitoso dependerá el desarrollo de la nación. Es prioridad construir un escenario de acceso generalizado y de crecimiento en redes móviles de alta velocidad y la futura 5G para cerrar la brecha digital en nuestro país, finalizó contundente. Veamos enseguida cómo la presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes le da una paliza a Lady Inmobiliaria. Muchas gracias, presidente. Voy a tratar de ser muy concreta y muy breve en la propuesta. Ustedes han insistido que primero los pobres. Hoy nos queda claro que no necesariamente es así. Tenemos un grave problema para acceder a Internet en comunidades marginadas. Se ofreció Internet para todos. Ha sido un fracaso hasta el día de hoy. Se nos asegura que el ejército junto con la CFE van a llevar esa conexión que tanto anhelan las comunidades. Lo que yo estoy proponiendo es muy sencillo. Se acaban de licitar cuarenta y cuatro. No sé si puedan... Permítame, senadora. Senadoras y senadores, amable asamblea, le solicito guarden silencio para poder escuchar a la oradora. Adelante, senadora Xochitl. Básicamente de lo que se trata esta reserva es que en aquellos lugares donde no hay Internet se le pueda permitir a las empresas deducir la infraestructura hasta por dos mil quinientos millones solo en comunidades que no existe este servicio y esa aportación pueda servir como el pago de espectro. Es muy sencilla. Sería una solución muy económica. Se estima que a la CFE le van a dar treinta mil millones de pesos este año para llevar Internet a las comunidades. No nos vaya a pasar lo de las antenas de radio y televisión pública, pues que no aparecen. Entonces, la propuesta concreta es modificar este artículo para que se le permita. Son frecuencias que se declararon desiertas. Son frecuencias que podrían servir para llegar a las comunidades más alejadas. Hoy el gobierno no está recaudando un solo peso. Podrían recaudar el setenta por ciento del valor de la frecuencia y el treinta por ciento aceptarle a la empresa que lo invierta en infraestructura física. Logre conectar a las comunidades que hoy no cuentan con Internet. El gobierno se podría hacer del setenta por ciento del pago de espectro y las comunidades que hoy no cuentan Internet podrían tener Internet. Esa es la propuesta y esta sí que ayudaría a los pobres a resolver los problemas de desigualdad. Podrían tener acceso a educación, podrían tener acceso a capacitación, a certificación y a una serie de valores que te da estar conectados. Muchas gracias. Muy buenas noches, senadoras y senadores, con el permiso de la mesa directiva. El día de hoy abuso de esta tribuna para presentar mi reserva, por lo que se adiciona un artículo doscientos treinta y nueve bis y se modifican los transitorios respecto a la minuta con proyecto de decreto de la Ley Federal de Derechos en materia de telecomunicaciones. Mis reservas versan sobre el uso, gozo y aprovechamiento del espectro radioeléctrico, que como todos bien sabemos, es el insumo por el cual las ondas de radio, televisión y otros servicios de telecomunicaciones se transmiten desde su origen hasta el dispositivo que recibe la señal y se trata de un bien de dominio público. El espectro es uno de los elementos sobre los cuales se basa el sector de la información y las comunicaciones para su desarrollo y para todo ciudadano. Se traduce como un medio para acceder a la información. Sin embargo, de acuerdo al estudio realizado por la organización global GESMA, revela que de sesenta y cuatro países estudiados, el espectro en México se encuentra entre los más caros de la región, mostrando que el costo anual como porcentaje de los ingresos recurrentes de los operadores duplica la mediana de América Latina y podría llegar a triplicarla. Me permito mencionarles que mientras a nivel regional las tasas anuales representan un promedio, un 20% del costo total del espectro, en México este número alcanza el 85%. Ustedes quizá podrán preguntarse el porqué de los elevados precios, pues bien el principal factor de encarecimiento está dado por la evolución de los cánones anuales establecidos en la Ley Federal de Derechos. De este modo, México se ha convertido en el único país de América Latina donde la cantidad de espectro asignado para servicios móviles disminuye a pesar del crecimiento exponencial que demanda de la demanda que se vive hoy en día. No es un secreto que diversos países han sido contundentes en su desarrollo gracias a tener un acceso a servicios de comunicación y telecomunicación eficientes. Un claro ejemplo de ello son las gestiones asiáticas, quienes se han convertido en líderes de desarrollo de tecnología y en economía porque avanzaron con esta intención de democratizar el acceso al internet. Es por ello que al bajar los pagos de los derechos de las frecuencias, abriremos la posibilidad de desarrollar un crecimiento sostenido. Ahora bien, considerando el análisis realizado y los efectos negativos que genera un alto costo del espectro en México, esta reserva que presento propone llevar a cabo modificaciones a la Ley Federal de Derechos con el fin de disminuir las excesivas cuotas de derechos actualmente asignadas con base a la comparativa internacional como acercar a las y los mexicanos los servicios de quinta generación mejor conocidos como 5G, con el objetivo de llevar conectividad social en zonas que actualmente no están cubiertas, en un grande mundo hiperconectado. Tenemos que entender que el espectro radioeléctrico es el símil de las vías férreas del siglo XIX y que de su despliegue exitoso dependerá en gran medida el desarrollo de la nación. Es por ello que desde nuestra competencia las y los legisladores debemos impulsar reformas que tengan a bien, reducir el costo total del espectro, mantener el total de los derechos anuales constantes en el tiempo o ajustándolos al crecimiento de la industria, así como considerar mecanismos que permitan a los operadores intercambiar pagos de derechos anuales por obligaciones de coberturas viables, ya que al realizar este tipo de adecuaciones en las leyes se estaría en condiciones de mejorar y desplegar nuevas tecnologías. Me permito exponer con ustedes el escenario por COVID-19, en donde gracias a las tecnologías de la información y la comunicación se pudieron habilitar un sinfín de actividades y acciones que de otro modo no hubiese sido posible, tales como el teletrabajo, la educación a distancia y es más, el propio desarrollo de los trabajos legislativos de esta Cámara Alta. Es por ello que reduciendo el costo del espectro radioeléctrico, los proveedores podrán despegar mayor tecnología con un mayor alcance y velocidad a un menor costo para el usuario final. Amigas y amigos, hoy la industria requiere más espectro radioeléctrico, requiere visibilidad para planear las inversiones requeridas para su despliegue y eventual desarrollo en nuestro país. La viabilidad del ecosistema digital y las nuevas industrias necesitan de las frecuencias espectrales y sin duda, como presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, es prioridad construir un escenario de acceso generalizado y de crecimiento en redes móviles de alta velocidad y la futura 5G en nuestro país para crear la brecha, para cerrar la brecha digital en nuestro país. Es cuanto, muchas gracias. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.